En el caso del asunto de Julio con el fiscal, nosotros no nos vamos a meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas, si acaso, si lo amerita la circunstancia, es cosa de las agencias del Ministerio Público y de juzgados, no me voy a meter en eso, tengo la verdad otras cosas que considero más importantes, es mucho más importante, nosotros tenemos como objetivo principal lograr la transformación del país, estoy hablando de que antes la política era asunto de políticos y ahora la política es asunto de todos y para todos lo que les pasa a nuestros adversarios es que su mundo es el de arriba de la pirámide y piensan que eso es México, por eso una señora vendiendo otra ayuda en un aeropuerto lo ven como algo extraordinario, como algo indebido, es una especie de oligarquía o un sector que se cree de sangre azul.